Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí reunido con ustedes. Anteriormente ya había dado una plática que estaba enfocada más a GoCype, pero esta vez les vengo manejando otra plática. Esta plática es Golang para DevOps. Dentro de lo que yo me he dedicado de lo que es GoCype y sysadmin, pues en parte he tenido la necesidad no solamente de estar con los fierros, sino también con el código. Y la tendencia en la industria es de que debemos también hacer la infraestructura como código. Y pues más que nada por eso es esta charla. ¿Qué tanto ha sido mi experiencia con Golang? Y tratar de evangelizar, convencer a varias personas que siguen utilizando otros lenguajes de programación, que le den una oportunidad a Golang, que creo que va a ser algo que les pueda ayudar, algo que creo que les va a dar muchas herramientas, les va a potencializar mucho en su trabajo. Y pues esperemos que la plática sea de su agrado. Para lo que es el contenido de la plática, pues una introducción acerca de mí rápida. Vamos a ver qué es Golang, por qué considero que Golang puede ser para DevOps, los beneficios Golang frente a otros lenguajes. También lo que es este, vamos a utilizar este, vamos a hacer unas demos muy rápidas. Bueno, no tan rápidas, les voy a explicar el código, espero no se me vayan a dormir durante la plática. Este, va a ser este, va a ser este, la parte de ver en acción Golang, en cuanto a lo que es este, DevOps, DevOps. Este, previamente antes de lo que es este, ver AWS Azure y algo de, algo que estoy, este, considerando como un proyecto personal, este, pues vamos a ver este, cómo se forma un programa en este, Golang. Y vamos a ver un ejemplo práctico, práctico que les pueda ayudar. Y de ahí en fuera, pues vamos a tener unas pequeñas conclusiones acerca del tema. Bueno, acerca de mí, como dijo Norma, y acerca de mi trabajo, pues soy ingeniero en sistemas computacionales por parte de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, desde hace 10 años, ya casi van a ser 11 años, este trabajo como arquitecto de software y líder sysadmin senior de Voz IP, Computer Telephone Integration, dentro de Price Travel. También desde hace como 5 años, si recuerdo bien, o 4 años, debo que hacer bien cuentas. Estoy dando clases en la Universidad de Quintana Roo. He dado temas de, este, temas selectos de Voz IP, redes inalámbricas, sistemas operativos basados en Linux, sistemas operativos de red y diseño de redes. Y actualmente, estoy dando, este, un diplomado en desarrollo, este, desarrollo web en la Universidad de Aztlán. Y ahí voy a estar, este, viendo qué más puede hacer igual en la Universidad de Aztlán o en alguna otra universidad dentro de las siguientes meses. Pues, Golang, ¿qué es este? Pues, Golang es un lenguaje de programación. No cabe más que decir que Golang. Este, conocido como Go. La mayoría de nosotros le decimos Go, pero, pues, cuando quieras buscar cursos en Internet o pláticas acerca de Go, pues, debes que, este, estarlo diciendo, este, Golang, ¿no? Aunque es, este, Golanguash. Fue desarrollado por, este, Google a principios de 2007. Su beta pública salió unos años después. Este, fue desarrollado por las 3 personas que vemos aquí. Robert Griezmann, Rob Pike y Ken Thompson. Ellos, este, empezaron a tratar de hacer un lenguaje que fuera muy orientado a lo que es a la nube, diseñado principalmente hacia la nube. Que fuera muy sencillo de utilizar. Que fuera algo que se pudiera compilar y que pudiéramos utilizar, este, de una forma más eficiente. El escribir código, o sea, de una forma más rápida, más eficiente, más intuitiva. Que no debas que tener, este, problemas de estar, este, preocupándote de qué tan complejo es tu código. Por, este, ya, por, por el simplemente hecho de estar haciendo más sencillo lo que es el, este, la programación. Bueno, el lenguaje de programación. Simplificando el lenguaje de programación es como vas a lograr, este, tener un mejor código, más eficiente, más, este, digerible cuando lo estés manteniendo. Y, pues, es la parte que, este, que nosotros, este, los que estábamos, este, escribiendo cosas en Golang, pues, estamos acostumbrados a. Mira, yo, este, hace mucho tiempo en el trabajo, pues, para automatizar cosas utilizaba Bash. Este, llegué a utilizar un buen rato Python. De hecho, seguimos utilizando Python en algunas cosas. Eh, pero ya lo he ido reemplazando mucho por Golang. Y, pues, es lo que vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué yo tomé ese camino oscuro de la fuerza, no? Este, ¿por qué irnos a DevOps? En una búsqueda rápida, este, que podemos estar, este, de hecho, si ustedes la quieren hacer en Google, yo la acabo de hacer unos días, este, pues, Google te dice que dentro de los, este, 10 lenguajes, este, más populares que se ven ahí, este, Golang es uno de los lenguajes que está teniendo más crecimiento y más auge. Es una comunidad que, este, estamos creciendo, que mucha gente estamos tratando de contribuir, que mucha gente estamos tratando de agarrar y, este, estar, este, evangelizando el uso de Go, este, dentro de nuestro propio lugar de trabajo o con conocidos y compañeros. Este, la verdad es algo que realmente, este, a mí me ayuda mucho del área, del lado de la infraestructura. Cuando estás del lado de la infraestructura, mucha gente eventualmente deja de programar, deja de tirar línea de código, pero, pues, cuando estás acostumbrado a tirar línea de código y estás resolviendo problemas, ves que puedes automatizar muchas cosas. Y, pues, Golang me ha ayudado para eso. Este, eventualmente, cosas que hacía en Bash o que luego se me complicaban en Bash. Un ejemplo muy claro, la otra vez tenía que, dentro de Asterix, agarrar y, este, devolverle a Asterix, este, un dato de una, de un, este, de un request HTTP que se me devolvía en un payload JSON. Este, pues, con Bash dije, ay, ¿cómo agarro? Y empecé a decir, bueno, empiezo a agarrar y a, este, a dividir las cadenas. Y de repente dije, no, eso es muy complejo. No, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer otro. Y tuve que agarrar otra herramienta que es, este, un binario que se llama GQ, que me parciaba el, este, el, lo que yo quería de el JSON y me lo entregaba en una variable dentro del Bash. Entonces, decía, pues, eventualmente estoy haciendo lo que necesito, pero no necesariamente lo que yo quiero simplificar dentro de algo de programación. Porque en vez de estar, este, utilizando un solo, un, este, un código para ejecutarse, estoy utilizando un código, un binario externo y estoy utilizando varias otras cosas más para devolverle a otro programa, este, una variable en específico, ¿no? Entonces, este, pues, empecé a ver y vi que estaba empezando a surgir, este, Golang. Y que no solamente Golang es, este, utilizado por Google, este, sino utilizado por muchos proyectos. Este, Golang, este, de las herramientas que uno utilizaría en el día a día, pues, es, este, InfluxDB, Cockroach, Divin, DiviGraph, Telegraph, Docker en específico. Este, son herramientas que están hechas, este, en Golang. De hecho, muchas herramientas se están portando hacia Golang por su simplicidad y eficiencia. Y más que nada, este, rápida ejecución de código. Este, y, pues, realmente es algo que hay que considerar, ¿no? Si muchos proyectos ya lo están utilizando como su base. Y, este, de hecho, hasta recientemente estaba tratando de ver lo que era una parte de, este, ¿cómo se llama? Este, una parte de Slack. Este, la gente de Slack creo que igual lo están, este, migrando a Golang, si recuerdo bien, en la última vez que vi. Este, pero son cosas que, y proyectos que uno debe tomar en cuenta cuando uno se está casando con una herramienta. Ojo, como le digo a mis alumnos, este, no se casen con una herramienta en específico. Cada herramienta tiene su propio, este, su propio deber ser. Y la parte de lo que es, este, Golang va a ser una herramienta que te va a permitir hacer muchas cosas. Pero, eventualmente, si no puedes estar utilizando Golang para algo, entonces debes que utilizar una herramienta que se apegue más a lo que tú estés haciendo. Este, ok. DevOps. Ops, digo, perdón. Este, Golang, este, ¿por qué lo debes que utilizar a comparación de otros lenguajes como, por ejemplo, Python, este, por ejemplo, este, Bash y demás? Porque Golang, cuando tú estás haciendo tu código, lo pasas por un compilador. Entonces, ese compilador convierte en ceros y unos, este, lenguaje que realmente lee el CPU o la máquina en sí. Y, entonces, ya ese, este, esos ceros y unos, ya no es necesario que tengas otra capa de software anterior a, este, al sistema operativo para poder estar, este, sabiendo qué hacer la computadora. Ahora, recordemos que con lenguajes como Java, este, Python, también hasta PHP, debes que tener, este, un intérprete que está agarrando y tu lenguaje, todo lo que es la chamba de un compilador, lo está haciendo el intérprete en ese momento en tiempo real. Este, todo lo que es el análisis sintáctico, todo lo que es el análisis semántico, todo, todo lo que está, este, ya de, este, un, este, automata que hizo dentro del compilador, este, para dejarlo en ceros y unos, en este momento lo está haciendo el, este, el intérprete para poder agarrar y decirle a la máquina qué es lo que debe que realizar o qué es lo que debe que hacer. Y, por ende, estamos agarrando tiempo de uso del procesador, estamos ejecutando más tareas, estamos utilizando más memoria y, pues, la verdad, si te puedes, este, quitar, este, de intermedio al intérprete, este, pues, es algo que, que te ayuda demasiado, ¿no? Eh, otra de las cosas que ayuda mucho es de que Golang permite lo que es implementación de módulos. Tú puedes estar agarrando y librerías o módulos que ya están creados, este, que puedes encontrar en internet o que tú puedes estar escribiendo. Puedes importarlas dentro de tu código. No es tan difícil importar módulos. Eh, a veces sí tienes que estar, este, peleando un poquito con, este, las versiones de los códigos y las versiones de tu, este, de Go que tienes instalada. Pero los beneficios que ahorita vamos a estar hablando, que es muy diferente, este, estar utilizando un lenguaje interpretado a lo que es, este, un lenguaje compilado, pues, es, este, totalmente más, este, te permite hacer, este, te permite preocuparte menos de ciertas cosas cuando estás, este, metiendo cosas en producción. Este, rápido, para que no nos vayamos, este, tan dentro y que nos dé tiempo de lo que es, este, la parte de, este, de las demos que les tengo. Este, pues, una de las razones más, este, de que Golang lo debería utilizar DevOps es de que muchas empresas como Uber, Netflix, Dropbox, SoundCloud, este, también Rappi, este, utilizan, este, Golang para sus diferentes aplicaciones. Lo utilizan como APIs, lo utilizan como workers, también lo utilizan en estas cinco, este, categorías que lo tenemos aquí, desde sistemas distribuidos, este, lo que permite Golang con su, este, administración de concurrencia, hace que esto sea perfectísimo para lo que es la comunicación de datos a través de procesos. Este, 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 en redes te permite generar código que te ayuda a administrar, configurar dispositivos que tienes ya dentro de tu infraestructura, este, de lo que es, este, aplicaciones web, como soportan nativamente el protocolo HTTP, de hecho, fue diseñado para eso. Puedes crear APIs, APIs, este, bastante complejas y bastante robustas que te soportan un nivel de concurrencia de usuarios, este, muy bueno. Este, este, puedes crear microservicios debido a que, pues, ya es algo compilado, este, y aparte de que su eficiencia de ejecución de código dentro del tiempo del procesador es, este, muy buena, pues, puedes, este, estar creando o implementando microservicios con Golang. Y, este, y la parte de DevOps, pues, este, al igual que redes o lo que sería infraestructura, puedes controlar y configurar de una forma más, este, rápida, eficiente, más, este, precisa y más que nada rápida, este, la infraestructura que tengas, este, on cloud o on premise. Y, más que nada, te da una habilidad más allá de las herramientas existentes que tengas, porque, por ejemplo, dices, bueno, es que, pues, tengo la consola de AWS, ¿no? Para poder estar deployando una máquina de tal. Tengo la máquina, este, tengo una, este, tengo otras herramientas para estar pudiendo jalar código y deployando, ¿no? ¿Qué diferencia va a hacerme Golang? Pues, Golang te va a permitir hacer cosas que a veces estas herramientas no te den. Bien, este, me gusta seguir en, este, en YouTube, este, a un ex ingeniero de la NASA que se llama Mark Grover. Y Mark Grover lo dice muy bien. Nosotros como ingenieros tenemos la necesidad de utilizar herramientas. Cuando nosotros, este, tenemos una herramienta que nos adapta a lo que necesitamos, pues, primero vemos, este, si se puede adaptar a lo que necesitamos. Si nosotros vemos que nos adapta de n o mil maneras que nosotros queramos adaptarla, pues, agarramos y tenemos la capacidad como ingeniero. Este, de poder crear una propia herramienta o adaptar a esa misma herramienta que tenemos. Lo que me gusta de poder estar tirando de línea de código y no estar utilizando herramientas de otras personas es de que si yo necesito almacenar algo en base de datos, si necesito hacer una copia de algo, si necesito estar parciando algo, si necesito estar, este, encolando todas las peticiones dentro de un ready, y si necesito estar agarrando y estar haciendo, este, peticiones, este, HTTP, APIs que necesito para poder estar creando una máquina virtual o estar, este, deployando algo en producción, pues, este, con la parte de yo saber gola, puedo ir implementando eso en código. Y implementando eso en código a través de las diferentes, este, módulos o SDKs que me provea, este, proveedores como AWS, este Azure, este Proxmox y demás, puedo agarrar y estar yo, este, trabajando más a gusto y puedo tener un mejor control de lo que estoy realizando. Y no tengo que estar, este, al final del día pagando licencias. Si de por sí ya me estoy ganando y gastando un montón de dinero en la nube, pues, estar pagando licencias para estar utilizando otras herramientas o otras herramientas que son open source no se adapten a ti, pues, entonces, si tienes el conocimiento y eres ingeniero, pues, este, puedes agarrar y poderte poner a realizar cosas que se adapten a ti. Ok. Dentro de los beneficios, para terminar ya esto, y que no nos traemos más porque ya solamente nos quedan 15 minutos, es, este, la concurrencia que hay dentro de lo que es, dentro de la arquitectura de Golang, este, permite que tú puedas ejecutar varias partes del código, este, al mismo tiempo y que se puedan comunicar entre sí. La verdad, la forma en que está implementada la concurrencia en Golang es algo que ayuda mucho en lo que es la parte de comunicación de procesos y, este, ya hace que sea más eficiente el, este, el programa. Es open source, este, puedes estar contribuyendo con el proyecto, puedes estar haciendo cosas y si lo utilizas no tienes que pagar en regalías. Es, este, multiplataforma. Algo que me encanta de Golang es de que puedo estar trabajando en un ambiente de Windows, estar, este, desarrollando un código de un programa, este, lo estoy realizando, lo estoy trabajando, lo estoy haciendo pruebas y demás, y de repente digo, esto ya lo debo que mandar a producción. Oh, pero producción es un ambiente en Unix. Ah, no hay problema, este, me voy a, este, a mi ambiente en Unix, el mismo código agarro, lo compilo y ya tengo mi binario para Unix. Y, entonces, puedo agarrar y hacerlo multiplataforma. Igual, este, puedo agarrar, este, y hacer un binario para lo que es un, este, este sistema operativo móvil, también para otro tipo de arquitectura de procesador, no solamente hace 64 bits, y me lo permite lo que es el compilador de Golang. La verdad, este, hasta ya hay ahorita una pequeña, este, preocupación en la industria de la seguridad, porque muchos, este, virus y muchos trollanos y programas malintencionados se están escribiendo en Golang, porque igual son más eficientes en este lenguaje, pero las firmas que se tenían de esos, pues, son, como es diferente código, pues, ya son diferentes y, pues, ahorita están escaneando todo ese tipo de, de programas malintencionados. Este, y más que nada, como se puede compilar en multiplataforma, pues, es, el scope es más amplio el ataque, ¿no? Y también nos permite una rápida ejecución. El tiempo de ejecución es muy corto a comparación de, a veces, otros, este, lenguajes. Y, la verdad, a mí sí me ha ayudado en proyectos que necesito que la información se entregue de ya. Y, hasta cuando me pongo a procesar información, que sea de base de datos o algo por el estilo, me ayuda más, este, Golang que otros, este, lenguajes de alto nivel. Este, para ya terminar los beneficios, es escalable. Este, te permite crear código, este, de una forma más sencilla, más modular. Este, puedes estar trabajando, creando tus propios módulos y esos módulos estarlo mandando o reutilizando dentro de, este, uno o varios programas. Este, cabe decir que es un énfasis, está diseñado para la nube, para que lo puedas correr en la nube, para que lo puedas tener, este, en Docker, este, para que lo puedas tener, este, en máquinas virtuales, lo que tú quieras. Este, está diseñado para que lo puedas tener así. Y, más que nada, también, el manejo de memoria. El manejo de memoria es increíblemente sorprendente en Golang porque es automático. Este, si vas ocupando más memoria, pues, la va pidiendo el programa. Y, si es menos memoria la que se está consumiendo, se va utilizando menos memoria. Y, eso es lo que permite que Golang sea, este, un, este, uno de los lenguajes, este, mejores para utilizar dentro de lo que es, este, el desarrollo. Las desventajas. Y es algo que sí, la verdad, este, me agüita a veces. Es de que no cuenta con audio UI. La otra vez estaba haciendo, cuando entramos en pandemia, estaba haciendo una herramienta que permitiera decirte cuánto es tu velocidad de subida y bajada. Y si tenías problemas de conectividad hacia algún sitio interno de la empresa o hacia algún servicio interno de la empresa. Este, desde la VPN y demás. Entonces, te lo decía el programa. Pero el programa lo tuve que hacer en .NET porque en .NET, pues, tenía una interfaz gráfica que, pues, me ayudaba para que estuvieran jugando con botoncitos nuestros usuarios. Y, pues, lo pudiera haber hecho más rápido y mejor en Golang. Este, pero el problema es de que no tiene una librería de interfaz gráfica que todavía se sigue peleando para que ya haya una que sea multiplataforma. Entonces, este, pero si saben de alguna y, pues, ahí está medio underground. Si se la saben y me la pueden pasar, sería genial. Pero hasta el momento yo conozco una que no he logrado, esta, hacer trabajar. Cuando la compilo me marque errores. Este, lo malo de Golang es de que no acepta programación orientada a objetos. Este, bueno, no está diseñado para programación a objetos y, por ende, no te da herencia de clases y demás. Este, pero, pues, puedes hacer una implementación o un, este, puedes así manejar algo como orientado a objetos. Yo, la verdad, este, no tengo ese problema de que no pueda estar programando orientado a objetos. Creo mis estructuras y, sobre esas estructuras, este, hago mis interfaces y, sobre eso, voy trabajando sin programa alguno. Okido, ok. Y, este, para terminar, este, comparación con otro lenguaje. Si ven, este, dentro de lo que es, este, cosas a nivel hablando de, este, de lenguaje de programación. Pues, te soporta varias cosas como lo que son, este, tipos estáticos, concurrencia, múlti-concurrencia, compilación. Este, no te acepta lo que es, este, lo orientado a objetos y lo que es semicolons. Pero es uno de los lenguajes más completos que hay, ¿no? Este, de ahí en fuera los que, pues, ya porque tienen años en el mercado que le podrían hacer mucho la lucha. Es este, C, C++ y ya va. Ok, de ahí en fuera, este, aquí otra comparación rápida. De hecho, ahí pueden, este, hasta abajo viene la referencia. Este, creo que las ventajas de Golang a comparación de otros lenguajes y comparándolo con sus desventajas, hacen que Golang sea, este, un, este, lenguaje de programación que, pues, debería que voltear a ver la gente. Y, más que nada, porque es cross-platform. Me encanta eso de Golang, estar compilando algo que voy a poder estar utilizando para otros lugares. Ok, este, pues, vamos a hacer un demo. Este, ahorita no he cerrado mi Slack porque, si, ahorita no he estado viendo las notificaciones. Este, porque voy a hacer un demo de algo que, pues, en pandemia inició mucho. Cuando estamos en pandemia nosotros notificamos a qué horas iniciamos sesión, a qué hora nos conectamos, a qué hora nos vamos a comer y nada más. Y una de las cosas que, pues, dices, si estoy haciendo esto diariamente, pues, lo voy a automatizar tantito, ¿no? Porque yo lo pongo en varios canales para que varios equipos sepan que estoy conectado o no estoy conectado. Entonces, una de las cosas que, este, empecé a hacer cuando empecé la pandemia, empecé a agarrar y, este, y ver, este, la parte de cómo automatizar estar enviando mensajes, ¿no? Entonces, vamos a irnos a nuestro demo de Slack Notifier. Este, ok, tengo aquí tres archivos principales y es más que nada para mostrarles cómo es, este, la estructura de un programa en Golang. Este, Golang, pues, este, tú en todos tus, este, archivos que tengas, este, .go, así es como terminan los archivos fuente de Golang. Debes que tener al inicio, este, el Package al que pertenece cada uno de tus programas. En este momento nos vamos a enfocar que diga Package Main para que todos nuestros archivos que tengamos de nuestro programa sean los que vamos a compilar. Porque el Main es el, este, la principal parte del código que va a compilar nuestro compilador, dígase la redundancia, para poder, este, generar nuestro programa. Nosotros vamos a importar nuestras librerías. Hay unas librerías que vienen ya internamente de lo que es, este, Golang. Y vamos a tener nuestra parte de lo que es, este, los módulos que nosotros vamos a estar trayendo. Yo ahorita estoy mandando a llamar una, este, estoy, este, guardando en una variable información que tengo de una estructura que, este, que llamo configuration. Configuration es un tipo de estructura que tiene, este, los nombres, la información de, por ejemplo, el token API que voy a utilizar. Los canales a los cuales voy a agarrar y voy a enviar mi notificación, mi usuario y mi avatar, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Este, y yo lo que hago es de que, pues, simplemente voy a mandar a llamar, este, mi programa y le voy a pasar por parámetros. Esto es lo que me encanta de Golang también, que le puedo pasar parámetros. Y estos parámetros van a agarrar y, entonces, cuando yo los, este, obtenga y obtenga los canales donde voy a publicar el mismo mensaje, voy a decir, estoy enviando esto al mismo programa. Entonces, este, aquí voy a agarrar y, este, les voy a mostrar también la función que hace lo que es el envío de mensaje. Aquí estoy separando mi código, lo estoy modalizando y no tengo que estarme, y es más fácil de estar leyendo esto, ¿no? Este, aquí lo que estoy diciendo es de que voy a pasar un mensaje de, por parámetros, un mensaje, un canal y voy a mandar a llamar el SDK de Slack que tengo o mi módulo de Slack para agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a agarrar y voy a, este, a publicar un nuevo mensaje. Y este mensaje, pues, este, va a venir con lo que es el canal y el mensaje y las opciones que yo estoy creando dentro de lo que es, este, mi, mi propio, este, este, mi propio, este, objeto que va a estar manejando los métodos de envío de mensaje y demás dentro del SDK. Y, pues, aquí hay una opción que puede agarrar y decir, y que como yo tengo un token API, ese token API está asociado a mi cuenta y, entonces, puedo decir que yo quiero que ese mensaje se envíe como si yo lo estuviera mandando. Porque antes lo que estaba haciendo era poner el usuario que yo estaba utilizando y también la imagen que yo estaba utilizando para poder decir, ah, este soy yo. Pero luego encontré que tenía esta posibilidad de hacerlo así y, pues, mejor, sencillo. Algo que también, este, pude hacer fue una función donde puedo enviar un mensaje con un, este, archivo adjunto y ese archivo adjunto, pues, lo puedo mandar a varios canales. Por ejemplo, puedo estar enviando reportes o puedo estar enviando, este, imágenes, puedo estar enviando cualquier tipo de archivo y lo puedo estar enviando en canales. Algo que me gustaría ver es de que, por ejemplo, cuando haga una notificación en Slack después de un deploy en producción, pues, que te agarre y te adjunte el, este, archivo adjunto de todo lo que fue el procesamiento, ¿no? Y ya lo puedes ver directamente ahí en el Slack y no te tengas que ir al sitio a ver cómo fue el detalle de la compilación y el deployamiento, ¿no? Entonces, este, para compilar un programa en Golang, tú le vas a poner GoBuild. Este, este archivo de GoBuild va a tener, este, va a ser referencia de un, este, archivo que debes tener que se llama GoMode. Este archivo lo puedes, este, este, inicializar con simplemente Go, este, GoInit. El GoInit te va a crear el archivo y con Go, este, Build vas a, este, crear tu ejecutable. El GoMode te va a tener todas las librerías y las versiones que tienes de tus librerías para que cuando estés, este, publicando este proyecto, este, tu programa como un módulo, este, las dependencias que tenga tu programa, pues, este, este, instalen, este, automáticamente cuando alguien lo esté compilando aparte. Ok. Le voy a dar GoBuild solamente por, este, puros efectos prácticos. Aquí en GoBuild lo que está haciendo es generando el código. Este, ahorita se está tardando algo porque mi máquina está literal, este, algo lenta por todo lo que estoy, este, mostrando y demás. Y aquí vamos a hacer el Slack Notifier. Aquí lo que está haciendo es de que está diciendo voy a enviar Hola Mundo al canal C0, este, demás. Y si nos vamos aquí a las 15.56, se envió, este, el mensaje de Hola Mundo. Y, por ejemplo, vamos a cambiarlo. Vamos a decirle Hola, Hello SG Virtual. Entonces, ahí ya vamos a enviar SG Virtual. Y listo, aquí tenemos SG Virtual. Nos vamos a apurar tantito porque ya viene la parte de, este, ya mero viene preguntas y respuestas para que podamos hacer todo esto. Ok. Entonces, con esto ya vimos, este, un, este, demo de, con Slack. Ahora vamos a ver un demo de AWS. Vamos a lanzar una instancia S2 y vamos a manipular un bucket S3. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Vámonos primero a, este, demo de instancia S2. Si ven, yo estoy agarrando la configuración igual de acá. Este, la configuración, para que esto trabaje deben que agarrar e instalarle el AWS SLI. Y con el AWS SLI se topean su cuenta, su access, su token key y su access ID para que puedan agarrar. Y el programa en Golang pueda estar agarrando y estar, este, leyendo esas, este, credenciales. Y ustedes puedan hacer, este, lo que quieran con su código. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a, este, crear una, este, máquina, este, una S2, un Elastic Container, este, para que lo esté, este, generando en, este, nuestra cuenta de AWS. Esta función que se llama CREEDSWS2, pues, utiliza todo lo que es estos, este, esta parte del SDK de Golang para, este, AWS. Este, la función, pues, este, nos permite definir la región que vamos a tener. Este, este, nos permite agarrar la configuración que queramos y nos permite agarrar y, este, decir, este, crear una llave. Si es que no tenemos crear una llave que la cree para que nosotros podamos acceder, este, luego a las máquinas. Este, si no, si está, pues, la bajamos. Si no, pues, la creamos. Este, también nosotros vamos a definir qué tipo de imagen vamos a tener, qué tipo de virtualización vamos a tener. Eso lo vamos a ver dentro de lo que es, este, nuestro archivo de configuración. Este archivo de configuración yo lo puedo modificar y, entonces, ya simplemente no tengo que compilar de nuevo mi programa. Simplemente lo ejecuto. Y, este, y ya mando a llamar a la creación de la imagen. Y, entonces, cuando se crea la imagen, bueno, la Maci LS2 me va a devolver la que es la instancia, el número de instancia para que yo lo pueda ver. Entonces, pues, le voy a, este, voy a ejecutarlo. Y, entonces, ahorita va a agarrar y, en teoría, ya me creó mi instancia con ID 02 y nos podemos ir a mi navegador y en la parte de manejo de instancias S2, solo que mi navegador se, le voy a dar a actualizar. Ah, estoy muy seguro que se había cerrado la sesión. Debo que irme más rápido. Ah, no, me cerró. Demos un momento para que me muestren. Estas son las instancias que tengo quedadas. Están extremadamente dentro de mi máquina. Si ven, aquí ya está corriendo la instancia. Y, como puedo decir, fue la instancia que me da. Si ven, ahí dice instancia 0272B. Y, pues, si vemos la hora en que se creó la instancia, si mi navegador contestara, fue a las 15.58 GMT. Bueno, hora de Cancún. Para ustedes son las 2.58. Voy a terminar esta instancia para que mi tarjeta de crédito donde tengo dado de alta esto no esté, este, no, no, no me vaya a cobrar más de lo que tengo. Este instance state, le voy a dar terminate instant. Pues, no me voy a tocar de esto. Ahora, lo que voy a hacer es de que tengo, este, vamos a hacer otro demo. El demo de subir un archivo de S3. Lo que voy a hacer rápido es el demo de S3. Este, al bucket que se va a crear, este, le voy a poner ahorita de box plática 1. Y sobre de box plática 1, nosotros, lo que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un objeto de S3 para que nosotros podamos agarrar y ver lo que es la parte de, este, manejar nuestros, este, nuestros métodos que nos está permitiendo el SDK para inicializar el S3. Si no está creado el S3, lo crea. Este, si ya existe, pues, no hace nada. Este, y nosotros le vamos a definir por parámetros si va a subir o va a bajar un archivo. Y en este caso, ya voy a cerrar el Slack para que no haya tanto problema con las notificaciones. Este, en este caso, este, yo le voy a decir por, este, consola si va a tener que subir un archivo. Y también le voy a pasar el archivo que quiero que suba. En este caso, aquí tengo test, este, 1, 2, 3. Le voy a poner 1, 2, 3 al final también. Y, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Si me voy a mi archivo donde tengo todas mis funciones, aquí, pues, inicializo mi conexión al S3. Aquí agarro y paso, este, la configuración para crear, este, mi S3, mi bucket name. Aquí, pues, simplemente estoy haciendo, mandando a llamar la función que me va a permitir subir un archivo. Y aquí estoy mandando a llamar un método de la SDK que me va a permitir, este, bajar el archivo. Y este, pues, eventualmente lo voy a guardar aquí. Entonces, primero vamos a subir el archivo. Ok. Ahí ya está, supuestamente, subiendo el archivo. Y nos vamos aquí al mi navegador. Este, que este no es mi navegador, el que, ah, sí, es el que estoy utilizando aquí. Y si nos vamos a mis buckets que tengo, aquí tengo uno que ya estaba como, este, DevOps Plática. Y dice, ya lo subí a DevOps Plática 1. Vamos a ver si nos lo actualiza. Colance DevOps Plática 1. Y en DevOps Plática 1, aquí nos va a cargar ahorita nuestros objetos. Y ahí debe que estar nuestro archivo, este, este test 1, 2, 3. Ahora nosotros, cuando agarremos, lo que voy a hacer es, voy a eliminar este archivo. Y voy a agarrarle, este, déjenme cierro esta notificación de aquí. Le voy a pasar el parámetro Download. Download. Me va a bajar ese archivo. Me lo baja. Y si ven, this is a test. Ya me lo bajó el archivo. Esto que nos permite hacer, automatizar muchas cosas que estamos haciendo en AWS. Ok. Esa es una de las tantas cosas que ustedes hacen en el día a día de DevOps. Y se puede automatizar igual con Golang. Este, lanzar una máquina virtual con, este, dentro de lo que es, este, la parte de Azure de DevOps. Voy a mandar a llamar, este, bueno, voy a primero ver las máquinas virtuales en Gorilla en Azure. Este, ¿por qué? Porque quiero que vean ahorita qué es lo que tengo creado. Me voy a ir a todos los servicios. Y después de todos los servicios, nos vamos a ir a lo que son, este, máquinas virtuales. Y yo no voy a tener aquí, aquí, dadas de altas máquinas virtuales. Me va a aparecer en puro cero. Entonces, lo que yo voy a crear, un montón de cosas que me pide Microsoft Azure antes de crear una máquina virtual. Voy a, este, crear, este, un grupo de recursos para lo que es, este, mi red, para lo que es mi seguridad, para lo que son las interfaces. Y todo eso se lo voy a asignar a la máquina virtual cuando la cree. Cuando cree la máquina virtual, le voy a decir qué, esta imagen, de qué este tipo va a ser y demás, para que yo la pueda crear. Entonces, aquí voy a irlo a, este, ejecutando. Voy a ir ejecutando este binario porque se tarda un poquito en crear la máquina, este, cuando se manda a llamar, este, todo esto. Pero es, más que nada, por la conectividad que hay con AWS. Este, dentro de nuestro programa main y, más que nada, dentro del config, cuenta de prueba. La voy a borrar luego. Este, si ven, aquí estoy diciendo el default, este, location. Estoy agarrando y diciendo qué usuario va a crear. Estoy diciendo, este, qué tipo de máquina va a tener. Este, el nombre de los, este, recursos, este, de red. Qué imagen, qué versión de la imagen, la SQU. Y la imagen que voy a querer y, este, y el, quién lo está publicando. De ahí en fuera, este, estoy, este, implementando o estoy mandando a llamar el, este, SDK de Azure. Y, pues, aquí lo que estoy haciendo, en primer lugar, es de que estoy obteniendo la configuración. Mi subscription ID desde lo que es, este, mi propio, este, mi propio archivo de configuración. Genero unas llaves. ¿Por qué genero estas llaves? Porque estas llaves son las que me van a permitir agarrar y poder, este, conectarme a mi, este, máquina. Y, después, voy a lanzar la instancia. Lanzar la instancia, pues, es mandar, este, es, este, una función que lo que está haciendo es crear los recursos dentro, primero, de lo que es la interfaz de red. Perdón. Este, también lo que son, este, los grupos de seguridad. Y, de ahí en fuera, todo lo que es, este, las políticas de red, los prefijos, este, todo lo que es, este, nombres de interfaces, lo que es la ubicación, las propiedades de la red, las, este, las propiedades de la máquina, la seguridad de, este, de, de red. Este, desde dónde voy a permitir conexiones y desde dónde no. Y, pues, este, aquí lo que estoy haciendo es, este, definir bien lo que es, este, las opciones de la interfaz y el poler de interfaz para poder agarrar y después mandar a crear la máquina. Y, cuando creo la máquina, ya agarro y paso lo que es, este, la imagen, el que la publica, el SQI, la versión, qué tipo de, este, el nombre de la imagen, digo, de la máquina virtual. Este, este, y también voy a agarrar y decir, este, sobre dónde lo voy a hacer. Y, lo único que ahorita no pasé parametrizado fue, este, decir cuántos gigas iba a ponerla. Aquí ahorita lo estoy haciendo por 50, pero lo pude haber hecho parametrizado para no estar compilando a cada rato este programa. En teoría, ya se creó mi máquina. Entonces, si nos vamos aquí a lo que es a la interfaz y le damos un refresh, ahí está mi máquina. Ahora vamos a ver qué IP es la 245, 60, 60. Ok, la, 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 vamos a conectarnos acá y me voy a conectar con, a la 20, 245, punto, 160, punto, 160. ¿Me quiero conectar? Sí. Y ya estoy conectado. Bueno, ahorita está levantando todavía mi máquina virtual, por eso se está atarrando, pero ahí está. Ahí está todo lo que es, este, mi máquina virtual sin problema alguno. Este, y pues esa es la parte de, este, Azure DevOps. Este, todos estos recursos, sé que estoy yendo muy rápido, la plática es de muy pocos minutos, sé que es mucho. Este, todo esto va a estar dentro de mi GitHub, me pueden, este, contactar, este, les voy a dar mis datos de contacto para que lo puedan hacer y demás, y lo puedan estar checando. Este, algo que ahorita no creo poder presentar por cuestiones de tiempo, este, y de la parte de, este, de algo, un proyecto que estoy haciendo yo personal, es Mandoffer. Mandoffer es, este, una herramienta que estoy agarrando y, este, dándole ese nombre por Mando, de Mandalorian, this is the way. Es una herramienta desarrollada en Golang para deployar APIs y procesos en Golang aquí en el trabajo para que nosotros podamos tener desde un repositorio de código y desde una base de datos donde estamos teniendo, este, alimentada esa interfaz web que nosotros tenemos y lo que son agentes dentro de nuestros nodos, estar deployando nuestros, este, binarios de este Golang que ya tenemos, este, creados. Y, pues, conclusiones, Golang es una herramienta muy buena para alguien que quiera dedicarse a DevOps y estar manejando su infraestructura on-premise y cloud para estar haciendo propiamente herramientas adaptadas a sí mismo y que puedas estar evitando de estar pagando herramientas que tú podrías hacer si sabes este programar.